Número 2 Número 2 Número 2 Nos unimos en una sola fuerza para decir que ya basta, ya basta de tanto abuso y de tanto engaño al pueblo de Tlaquepanca. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Me duele mucho ver nuestras escuelas donde las cuotas parecen escuelas particulares. Me duele mucho ver que hasta el maestro de cómputo se le cobra miserablemente con una cuocota a todas las madres de familia. Vamos a quitar esas cuotas, armémonos de entusiasmo, armémonos nuestros corazones fuertes porque la batalla va a empezar. La lucha contra la corrupción, contra la manipulación está en proceso. Los jóvenes nos han enseñado el camino. Ellos no quieren un regreso a un fin autoritario. Ellos no quieren vender su voto. Ellos quieren que tú, que tú y todos vayamos a un país feliz, a un país con próspero, a un país con paz, a un país con empleo, a un país con seguridad. Toma 3 Manuel López Obrador, lo estamos poniendo. ¡Sí se puede, sí 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 se puede. ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede!